Música Trepados en los árboles, así se están salvaguardando de las inundaciones los habitantes de un guía en Chocó ante la fuerte oleada invernal de los últimos días. Desde la zona se hizo un llamado a la solidaridad de los antioqueños. Pura agua, no se ve sino agua por todos los lados. Aquí estamos como en una isla. Las lluvias de los últimos días provocaron el desbordamiento de varios ríos en el corregimiento Tanela de un guía. Hoy se pasó el toro. Producto de los puertes aguaceros que iniciaron a partir del día 28, se ha generado el desbordamiento del río Puti y el río Tanela, generando afectación y dejando por consiguiente más de 1.150 familias damnificadas del corregimiento de Tanela. La situación es tan crítica que incluso algunos damnificados han tenido que subirse a los árboles para salvaguardar su vida. Si puede notar, mire, todo lo que se ve es agua. Aquí estoy con el mototalsi que me traía. Nos cogió la avalancha y tuvimos que treparnos en un árbol, como usted comprenderá. Las aguas arrastraron con cultivos de plátano, yuca y maíz e inundaron centenares de viviendas. Este río sigue creciendo y me está agogando. Las veredas más afectadas son Tanela Centro, La Onda y Caño Nuevo, donde además decenas de animales están en riesgo. Allí le están mochando el alambre para que los terneritos chiquitos no se ahoguen. Los habitantes de la zona pidieron ayuda urgente de las administraciones municipales de Turbo y Apartado para conseguir colchonetas, ropa, alimentos y elementos de aseo. ¡Suscríbete al canal!